En el municipio de Chacao se mantienen grupos terroristas que causan violencia y zozobra en la población. Nuestro compañero Jesús Manzanares nos amplía la información. Así es amigos de Venezolana de Televisión, nosotros hacíamos este contacto desde Chacao, donde en este momento se está generando una situación de fascismo por parte de grupos violentos de la extrema derecha venezolana, que persiste justamente en su idea de desestabilizar y usar al municipio de Chacao como uno de los centros de la conspiración política contra el gobierno legítimo del presidente de la República, Nicolás Maduro. Como ustedes pueden ver allí mismo en las imágenes, estos grupos han cerrado esta calle que comunica la avenida 25 de Miranda con el centro comercial San Ignacio, específicamente la calle Élite. Han arrojado objetos contundentes, además por supuesto de botellas y otros químicos a los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y a todo el equipo de prensa que en este momento le está dando cobertura a esta lamentable situación que persiste. Como ustedes pueden ver, también esta situación está siendo controlada por funcionarios de la Guardia Nacional que en una actitud defensiva precisamente están aquí resguardando la seguridad, no solamente de los vecinos de Chacao, sino también de las instituciones que como ustedes saben en los últimos días han sido objeto precisamente de vandalismo por parte de estos grupos que tienen lugar aquí y asiento en el municipio de Chacao que como ustedes saben es liderado por Ramón Muchacho, quien en un video como se expresó hace unos días resaltó que esta lucha, la lucha que ellos emprenden en este momento por la vía de la violencia no era precisamente por una harina pan, sino para tumbar al gobierno legítimo que por la vía de los votos llegó al poder. Ellos han arrojado morteros, botellas, objetos contundentes y químicos precisamente contra los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana. Allí ven, arrojando precisamente botellas, entre otras cosas que durante toda la tarde y parte de la noche pues han arrojado a este piquete de la Guardia Nacional Bolivariana. Allí ven, fíjense como arrojan los morteros y arrojan las botellas contra el piquete de la Guardia Nacional y contra el equipo de prensa de venezolana de televisión que en este momento le está dando cobertura a esta manifestación fascista de la derecha venezolana. Cabe destacar que durante este tiempo en el que hemos estado aquí desplegados dándole cobertura a esta situación, no hemos podido visualizar al primer policía de Chacao que como ustedes saben la policía es la encargada de colaborar para mantener el orden público en el municipio Chacao. Allí ven como arrojan vidrios, botellas y morteros precisamente para intentar agredir a los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, de la Guardia Nacional Bolivariana que está, como ya les dije, en una actitud defensiva frente a estos grupos vandálicos de la oposición venezolana. Esta operación es dirigida precisamente por el comandante del Core 5, Manuel Quevedo, quien él precisamente se ha dedicado a coordinar las operaciones para garantizar la seguridad de todas las personas, de todos los habitantes del municipio Chacao y de las instituciones públicas del Metro de Caracas que en este momento está precisamente aquí, en el municipio Chacao del estado Miranda. Allí ven, en este momento, los funcionarios de la Guardia Nacional se retiran ante la fuerza y la hazaña con la que estos grupos fascistas han investido a estos funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana. Nosotros, por supuesto, nos vamos a mantener desplegados precisamente para llevarle la información verídica y la información más completa de lo que está sucediendo en Chacao. En estos instantes, cuando grupos fascistas de la oposición venezolana persisten, en la vía de la violencia para intentar generar zozobra en la población, cabe destacar que cada vez son menos los grupos violentos, como lo han dicho funcionarios del Gobierno Nacional y del Partido Socialista Unido de Venezuela, los que persisten en esta idea de desestabilizar el país por la fuerza. Sabemos que en este momento los grupos vandálicos han cortado el suministro de luz en la calle Élite, que como ya les dije, comunica al Centro Comercial San Ignacio con la avenida Francisco de Miranda. En la oscurana, como ustedes pueden ver en las imágenes de Venezolana de Televisión, al fondo el Centro Comercial San Ignacio, nosotros estamos justo en la esquina del automercado Luz, que está colindante con la estación del metro Chacao. Bueno, nosotros con estas imágenes vamos a despedir este contacto que le llevamos a cabo desde aquí, desde Chacao, lugar de los acontecimientos donde se está llevando a cabo un foco de guarimba que ha dejado sin luz a la calle Élite del municipio de Chacao sin que la alcaldía intervenga en la situación. Es la información que tenemos hasta el momento y con ella retornamos a los estudios. Adelante.